Bienvenidos, mis estimados amigos, a un video más de su sección, Hágalo Fácil, con todos nuestros amigos de Playz. Y nosotros tenemos acá un buen, pero buen proyecto para todos ustedes que nos vengan ahí en casita. Queremos invitarles a que no se despeguen. En esta cápsula vamos a aprender cómo hacer un portabelas muy práctico. Yo soy Ricardo Mejía y en este momento me acompaña mi buen amigo, don Néstor Dominguez. Bienvenido, don Néstor. Buenas. Usted que nos va a enseñar cómo poder hacer un portabelas fácil, práctico, bonito para decorar la sala, para decorar esa mesita que está ahí, ¿verdad? En el pasillo, esa mesita que tenemos en el dormitorio, esa mesita que está ahí adornando, tal vez el jardín, incluso por ahí lo podemos poner, ¿verdad? Sí, así es. Como pueden ver, aquí tenemos nuestros productos Playzm, ya todos los materiales, todas las herramientas, pintura y todo lo necesario para poder hacer un portacandelas. Excelente. Vamos a comenzar revisando los materiales que tenemos. Usted nos dice, bueno, por aquí veo unas piezas de fibrocemento, así que usted nos va a decir todos los materiales y por ahí algunas medidas también, ¿verdad? Sí, aquí tenemos, como pueden ver, tenemos una pieza ovalada, tenemos también unas placas de fibrocemento de 8 milímetros, de 15 por 15, también tenemos las piezas, esta pieza que es como con disminución, que mide 15 por 10 y medio por 20 centímetros de largo. Y tenemos también las otras que son de 4 por 10 y están las otras de 4 por 8. Estas son las piezas para hacer nuestro portacandelas. Excelente. ¿Qué más materiales tenemos? Sí, los materiales pues tenemos siempre aquí el poliuretano, que es lo que nos sirve para pegarlo y la pintura para darle el acabado final. Magnífico, ya sabiendo nosotros las medidas, ¿verdad?, de los materiales de fibrocemento que vamos a ocupar. Muy bien, don Néstor, vamos a dar inicio con el proceso constructivo ya. Sí, aquí vamos a comenzar ya el pegamento de las piezas. Es algo fácil, no es... Es importante dejar uniforme toda la línea donde vamos a aplicar el pegamento, ¿verdad? Sí, que quede una pieza uniforme del poliuretano para poderlo comenzar a... ¿Qué otros materiales podemos pegar con este tipo de pegamento del poliuretano? Bueno, básicamente nosotros lo utilizamos como un pegamento para nuestros productos, pero ahí la conveniencia de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo tendríamos que darle para que las piezas se adhieran bien? Sí, alrededor de una hora, dependiendo de la temperatura ambiente. Lo más centrado posible en la pirámide. Excelente, don Néstor. Un poquito más por ese lado. Ahí. Por ahí. Excelente, nosotros por ahí vemos cómo va el proceso, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí comenzamos ya con las otras piezas más pequeñas. Hacemos el mismo proceso. Le aplicamos siempre el poliuretano. Y colocamos la pieza. Muy bien, ya va tomando forma y se ve muy bonito, la verdad. Y comenzamos ya ahí el proceso de pintura, digamos. Excelente. El acabadito, que ahí depende del color que... Del color, ¿verdad? Que el cliente... Nosotros hoy le vamos a dar celeste porque nos pidió así el cliente. Lo queremos regalar y al amigo que se lo vamos a regalar le gusta el celeste, ¿verdad? Sí, le gusta, es amante el color celeste. Así que comenzamos el proceso de pintura. De pintura siempre pueden ver, nuestros productos son bien fáciles de pintar, son agradables a la pintura. Muy bien, mi estimado amigo Néstor, de esta forma ya queda terminado y ya dejamos un minuto para que se secara la pintura. Sí, ya como lo pueden ver, ya está terminadito y ya podemos colocar ahí la... Ya se puede decir que es un portabelas. Un portabelas, correcto. Yo voy a proceder por acá a poner nuestra vela, esta es una vela aromática para que el set acá de la sección de Hágalo Fácil quede aromatizado de la mejor forma. Riquísimo, ¿verdad? Mi estimado amigo, yo quiero invitarles a ustedes también que nos están viendo a través de esta cápsula a que ingresen al Facebook oficial del Experto Plysen. Ahí nos pueden encontrar también en el canal de YouTube. Experto Plysen, Hágalo Fácil. Así es, y también nos pueden buscar en www.plysen.com. Así que recuerde, ahí estamos nosotros publicando cápsulas como esa para que toda la gente pueda hacer manualidades, cosas muy prácticas en su hogar, ¿verdad? Sí, cosas muy sencillas y bonitas que adornan un hogar. Excelente, gracias Don Néstor por acompañarnos en este video. Mucho gusto. Bien, nosotros con esto regresamos. ¡Gracias!